Vámonos sabrosito con más música porque el tiempo premia y ya nos van a correteando damas y caballeros Vámonos sabrosito con tambores, con tambores, con tambores Dice a felicitarte en tu nuevo edificio para Sonido Ruiz y la Dinastía Ruiz Funo Alcozoca Guerrero, La Habana del Calvario ¿Dónde está la villaniza? ¿Dónde está el pinche coro de la villaniza? Puro villanote ¿Dónde son los maniáticos de Nueva York? ¡Que suene! ¡Viene Chiquicha! ¡Viene Chiquicha! ¡Tambores! 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 ¡Toda la mano de Jokers! ¡Ubicados! ¡Sanluquita la Bella! ¡Siempre representando! ¡Puro Sanluquita! ¡Pura Sanluquita! ¡Que suene! ¡Échale mi flaco! ¡Viene Chiquicha! ¡Apague las luces! ¡Que ni un perro ladre! ¡Todos los infamosotos del barrio! ¡A toda madre! ¡Echazelito! ¡Eswely! ¡Rulso Flores Noelia! ¡El Kikish! ¡José y Lípez de Apey Yoyo! ¡Ese Gasparín! ¡Rodo Ortega! ¡Pite! ¡Chiquesta es! ¡Puro y famoso! ¡Puro y famoso! ¡Puro y famoso! ¡Rugo Méndez! ¡Abran paso! ¡Abran misa! ¡Todos los mariáticos de New York! ¡Ese ton setos! ¡Julián! ¡Baby Pija Sonny! ¡Julián! ¡La Jenny! ¡La Jenny! ¡Fuertara y la Jessie! ¡Eswely Morales! ¡Dominicano! ¡Las! ¡Ese mariático Rivera! ¡Ajó! ¡Dale Juanito! ¡Dale Juanito! ¡La cumbia que vengo tocando! ¡Digan lo que digan! 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 ¡Por pure lo que por pure! ¡Villanotes del sabor! ¡Lo pone incontento! ¡Aigual! ¡Para Rayito Villano! ¡Porque la Cumbia Pia Súa! ¡Roy de Brolla! ¡Alas Juárez! ¡Como! ¡Daniel Omar! ¡Iván Vidal Fabián! ¡Ese es Gallagos! ¡Buyano! ¡Ajó! ¡La mami de mami! ¡Ese es Grisanda! ¡No baila Pedro! ¡Direiro! ¡No baila Rigo! ¡Me traen la Lupita ese! ¡Só! ¡Puro millano! La baila y la goza Con tu hija en la cumbia Entre luma y luces Sonido de escomo de luces Esa noche para Chuy Díaz Iván Vidal Colorado Yerri Abutis El Buya, el Yadio Chuy Díaz El Califas Iguiotece Griselda Gelupita Antonia Cisnero Puro villano A ver, ¿cómo? ¡Esta tiempo va a bailar! Irroy Méndez ¿Dónde está el pinche? Hasta Nueva York Dale pinche, culo Y vamos a gozar No tengas miedo, culo Suena bien terror Suena bien terror Toda la banda Ya llegó la controlada Me duele aquí Para el cantor Que lo vengan Con su cosa Para Fanny Lleve de Nueva York Para Fanny Mis sabores nos van a van Suena buena Y un frío Que se quede Toda la gente de su vida Ya presentan con nosotros y yo Y quiero que los sabridos Ya estamos aquí Juro sin amor Juro sin amor La cumbia que vengo tocando, Juanito grabando y el río animando La cumbia que vengo tocando, Juanito grabando y el río animando Porque la cumbia es su alimento, saludos y versos lo pone contento Porque la cumbia es su alimento, la gente que apoya Lo baila Pedro, todo maniático de Nueva York, en nuestro quince aniversario Es el cheto, toda la banda, suena La baila y la goza, dice la cumbiaza Digetón Latusa, ese popo Pivo Rivera, Julián, el chobi, estrella latina Baila, cumbia villana, bariático dominicano Baila, cumbia villana, ese sony La goza, cumbia latina, Smiley, Jenny, baby Morenita, la Jessy, la Jessy Rigo, el cachondo móvil, como se escucha Un sabroso, muy sabroso, muy sabroso Y vamos a bailar Toda la gente del 35 Guerrero El Sagi Chicano Roja y Gancho Chamacón Flaco Con la Berry Todo el barrio San Juan Toda la 27 S Gracias a Dios Por darme en mente Extraordinaria Con mucha imaginación Estos humildes palabras Vengo a representar de corazón Rayito Vela Fechos Bucky El sabor Todo Tapa Guerrero Ahí, güey Puro Villanote Para el pinche huevo, que como chinga el pinche huevo Cruzando fronteras Conquistando millones Tengo tocando Los más chigones Ahí me evitaría lo Ese es Fabián Venga, Daniel Rayito El fecho El Dani El Chuy El Junior Calipas Alias Lleguito Jordan Bryan Toda la banda Porque la cumbia es su alimento Saludos y versos Lo pone y contento Para Juanita Le La cámara chambera Y la cámara más cachonda No hay gente que apoya este movimiento Lo baila Pedro Lo baila Somos y seremos Juanito 27 Nunca encamaremos Amigos Sabihucho Sanzi, Perre, Flaco, Bola La Toca El Chamajón, El Morlo Samu Pitufo, Taciado Puro San Juanito presente Sonido Tuis Ya la baila y la De Guerrero somos Sonido Tuis Orison formamos Puro Villanote Puro Villanote Puro Villanote Puro Villanote Jordan Califas Johnny Rayito Venga para Jaime Vitoriano Carlito Cisneros Lalo Cumbia Villana Lupita Vamos a gozar Antonio Cisneros Y Guerrero Yose Bailar Cumbia Villana Vamos a gozar Quinto Rush Se Barca Chingo Juanito Live Sigue la gente La Champamanía Desde la Urbe de Hierro New York Bueno Pasañores, Damos y Goyeros Continuamos Continuamos 6 8 ¡Gracias!